Pues con lo que acabará por ser una tendencia, será una tendencia general en el fútbol mexicano y les hablo nada menos y nada más que la reducción de aforo en los estadios medida que se aplicó desde antes del inicio de la temporada en los estadios de Tigres y de Rayados que pasaron en su momento, aquí lo dijimos, del 70% al 50% de aforo y desde el viernes que viene Atlas y Chivas harán lo propio en ambos casos por mandato de los gobiernos estatales el de Jalisco y el de Nuevo León, en su momento también, como les decía, con Tigres y con Rayados así por ejemplo, el Acron y el Jalisco, pues pasarán del 90% de aforo que actualmente hasta el día de hoy tenían al 60% permitido, 60% de aforo y además todas las personas que quieran ir a ver un partido de fútbol deberán comprobar estar vacunados contra el COVID-19 o presentar la famosa prueba de PCR de no más de 48 horas si quieren ir al fútbol, ahí están las condiciones vacunarse contra el COVID-19 o prueba de antigenosis